Llegó el momento del top 3 musical del día, solo aquí en HTV Reforzado. Bueno mi gente, ya estamos aquí en el top 3 musical con DJ Calavera que están retenidos con la pirata ahí, la pirata, esta pirata es el clon de los piratas del Caribe. Yo creo, ella es la hija, ajá la hija de Jack. Yo pensaba que ella era Jack Parrot. No, 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 ella es la hija de Jack y yo creo que ya encontró su tesoro, míramelo, ahí está, ya lo encontró. Estamos pasando súper bien el día de hoy con estos disfraces de Halloween que están un poco raros, un poco locos, por ejemplo ya las bailarinas bellísimas pero no entiendo los disfraces en realidad, ya está la diablita, la diablita de Halloween. Yo creo que sí, ¿viste? Porque es que ella puede salir cuando quiera. Esa pirata está pirateada aquí, eh. Bueno. DJ Calavera, aquí está el ahorcado, el ahorcado. Es que aquí bastante diversidad porque mírame esto, mírame esto. Ya tenemos otro hombre que anda activadísimo. Muy lindo. El ahorcado de hoy anda inquieto, por eso la cerramos ahí, mi gente. Por supuesto. ¿Quiénes son estos? Aquí tenemos también el elenco, ¿vale? El momento de la minazca. De los bailarines. El aplauso para todo el elenco del día de hoy. Claro que sí. Por ahí está el amigo Rodri, también disfrazado que está asistiendo a nosotros ahorita en la iluminación. Claro que sí. El amigo Jorman está como siempre trabajando en las cámaras. Hasta el pan Emilio está hoy trabajando en las cámaras número 2. Está como invitada especial del día de hoy, ¿vale? Bueno, Adriana, hoy un top 3 muy particular. Así es, por supuesto, celebrando este especial de Halloween. Así que vamos a iniciar desde ya con el puesto número 3. Una canción de Billie Eilish titulada All the good girls go to the hell. ¿De qué? Que lo repita, repítelo, por favor. Una canción de Billie Eilish titulada All the good girls go to the hell. ¡Wow! ¡Buen aplauso, Adriana! Bueno, vamos a escucharla, vamos a escucharla, DJ Calavera. Esto es una música muy rara, pero... Bueno, la estamos... Se la está vacilando, Rodri, la iluminación. Sí, hermano. ¿Me vieron que el video de esta canción es un poco alocado? Sí, es un poquito controversial. ¿Has visto este video? Sí, bien pedacito nada más. Amigo, mira, a propósito, ¿de qué es tu disfraz? No me dejes en la calle, no me dejes en la calle, no me dejes en la calle. Yo solamente... Yo me imagino que la gente que nos está viendo tenía la misma curiosidad que todos nosotros aquí. ¿Sí o no? Lo que pasa es que yo iba... Yo iba por otra chamba. Ay, yo creo que él se iba para chaballar a tu madre, Cuba, no sé. ¿No? Yo iba por otra chamba, entonces... A ver, no, también para que no me viera la guardia. Bueno, en realidad parezco... Es como que se me acuerda a... Como se dice vulgarmente a lanzarme un robo por ahí, ¿eh? Sí, vale. Bueno, yo dije... ¿Qué quieres? ¿Qué te entrego? Yo soy hoy... El animador sin robo. Ay, wow. Bueno, la muerte. La muerte. Tú que eres la muerte, yo soy la muerte. Ven acá, papá. No, no, no. Subele, súbela, súbela. Número 3. Ajá. La gente ya en sus casas no conocen esta canción. No, definitivamente no la conocen. Bueno, Peter sí la conocía, no sé por qué. Gracias a la coproducción, amigo Harrison. A Nexi, al lado de ahí también. En la coproducción. Sí, es bueno. Ahora rápidamente nos vamos con el puesto número 2. Una canción titulada Write Them Of The Night de Corona. De Corona, de Corona. Suéltala, DJ. Ajá, estamos aquí. Vale. Esta sí la conocemos, esta sí. Esta es la canción de mi hermano. Ajá, ya está. La Yarita, Lenny, que le invitamos el día de hoy para que participara. Por supuesto, la Bella Isma Lesca, Alexandrita, Nani, Nani Nobino. Nani que también haga la pirata. DJ Calavera. Calavera y el monstruo verde que está el... Que enfócame al monstruo verde, DJ. Bueno, estamos pasando bien, de verdad, mi gente. De verdad que sí la estamos pasando bien. De una bulla aquí y una bulla en el estudio. En este especial top 3 musical de la semana, dedicado a este tema de Halloween. Todavía tenemos un top 3 pendiente de Mark Anthony. Sí, Mark Anthony. Pero es para la semana. Por ahí vemos cuando... Lo que pasa es que hemos tenido muchos especiales y bueno, hay que aprovecharlo. Ya quedaría para la semana que viene este de Mark Anthony. Se viene también ahí cerca nuestro especial retro. Así que vayan buscando su disfrace ya, mi gente, para el especial retro. Y por supuesto, también viene nuestra temporada de Navidad. Claro que sí. Ahora por supuesto nos vamos a poner muy navideño. Nos vamos rápidamente con el puesto número 1. Una canción titulada Celci Remix de Death's Island Thames. ¡Guau! ¡Suéltala! DJ Calavera, hoy con este top 3 musical especial. Bastante original el día de hoy. Con esta monja que... ¡Guau! ¿Qué hizo usted allá en casa? ¿Se van con esta monja? ¿Sí o no? ¿De dónde saliste tú? Mira, yo... No sé. Yo fui creada, ¿viste? Pero me borraron el chill, ya no me acuerdo. Bastante original ese disfraz. Sí, tú dices. Si tú eres padre así... Bueno. De una vez me consagra. Ya listo, usted está lista. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado muchísimo este top 3 musical. Igual que todos nosotros. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Y nos vemos en una próxima entrega del top 3 musical. Sigan disfrutando de AKTB reforzado. ¡Calavera! ¡Sí! ¡Nos vamos! ¡Suelta la vida! ¡Nos vamos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! AKTB AKTB Es tu canal Entretiene AKTB Entretiene Showman Showman Production Records Y AKTB Tu canal Te invitan A disfrutar Del estreno Del video oficial Del tema Pa' que no se te olvide De Nani Cisneros Pa' que no se te olvide Pa' que no se te olvide Mi música Como suena Pa' que no se te olvide Mi música Como suena San Casimiro es Un pueblo de leyendas Con muchas cosas bellas Que él mismo vio nacer Sus hombres y mujeres Sus niños y niñas Toda su gente Sus calles Sus atardeceres Sus encantos Sus tradiciones Sus fachadas Sus montañas Su devoción Su cultura San Casimiro de Guiripa Mi pueblo querido Te brindamos mucha alegría AKTB te entretiene